Luciana Fuster inició sus actividades como la nueva Miss Grand Internacional 2023 Luego de ponerse en manos del staff de maquillaje y producción Luciana salió con su corona para empezar con su agenda La reina de belleza asistió a un almuerzo con sus compañeras El top 5 de finalistas quienes lucían una corona más pequeña Luciana y las finalistas comieron junto al dueño del Miss Grand, Mr. Nahuatl Demostrando su compañerismo a pesar de las críticas Luego estuvo en una activación de marca donde probaron los perfumes de una marca muy reconocida en Asia Los auspiciadores fueron parte importante del evento Por ello la reina acudió para el respectivo agradecimiento y publicidad Posteriormente, Luciana y las finalistas tuvieron un cóctel y una transmisión en vivo para responder preguntas del público Luciana Fuster no regresaría al Perú hasta el mes de diciembre Según lo mencionó Patricio Parodi Ya que tiene una gira por Europa y Asia Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y ser parte de Break I was so excited about the final show And all the TV programs was supporting us Okay, we got to do a lot of things Hey, keep watching us For YouTube For YouTube